El Ministerio de Salud podría cerrar el vertedero en el cantón de Osa, esto debido a los incumplimientos de la municipalidad de ese cantón. En un documento emitido por el director cantonal del área rectora, indica que se dieron dos prórrogas al ayuntamiento para que se realizaran algunas acciones. La primera era para que en cuatro meses se presentara nuevamente el plan de acciones para ejecutar el proyecto de relleno sanitario. Luego, en la segunda se otorgaron ocho meses más y de lo contrario se suspendería todo ingreso de residuos al vertedero actual, plazo que se vence el 14 de agosto y que no se ha cumplido con las acciones. Además, indican que como agravante se tiene el hecho de que desde noviembre de 2013 se aceptó que los residuos generados en el cantón de Buenos Aires fueran depositados en este vertedero, lo cual acortó sustancialmente su vida útil. Sobre este tema, SN en sus noticias conversó con el director regional Cristian Valverde, quien detalló que ese es un problema en el cual se viene trabajando hace 10 años, y no solo en el cantón de Osa, sino en toda la región. El tema del vertedero de Osa y todos los vertederos en cielo abierto de la región es que ya cumplieron su vida útil. Tenemos más de 10 años de estar pidiendo las mejoras a las municipalidades, hemos trabajado junto con las municipalidades, en su momento con la federación que hicieron una propuesta, no se materializaron estas propuestas, se acercaron los alcaldes en este año. El que comandó, digamos, el alcalde que llevó la batuta en una nueva propuesta fue el alcalde de Cotobrús, para ver qué pudiéramos hacer en el tema de tener una solución, una región para todos los vertederos, pero tampoco se materializó. El funcionario precisó que el vertedero está colapsado, por lo que se va a proceder con el cierre. Asimismo, están analizando una prórroga que pidió la municipalidad para buscar una alternativa para trasladar la basura. Ya todos están colapsados, ya no tenemos cómo seguir depositando los residuos en un lugar que es totalmente prohibido, no deberían de existir los vertederos o cerros abiertos, entonces se va a proceder con los cierres. En este momento la municipalidad está entregando un documento donde nos están pidiendo una prórroga, nosotros estamos analizándola, de hecho hoy andan haciéndose las visitas de campo, estamos viendo la factibilidad de dar el plazo que ellos están solicitando, pero hasta que no terminen de realizar la visita no te puedo adelantar el criterio. Valverde indicó que no existía ningún proyecto presentado a la institución. Que no se presentó un documento formal, no se presentó una iniciativa, solamente se mencionaba, se decía que se quería hacer una celda y como le digo, este es un problema que ya tiene más de 10 años, tiene 12 años donde vienen visitas, documentos, que ya hay que cerrarlo, ¿verdad? Y prácticamente está colapsado el lugar. En lo que ellos están presentando ahorita, tenemos que analizar lo que están presentando, si existe un compromiso real de parte de las municipalidades, por supuesto que las prórrogas, siempre y cuando el lugar permita seguir depositando los residuos, pues se le dará esa prórroga, ¿verdad? Eso no, eso va a depender de lo que ellos nos presenten y el manejo que se les está dando a esos residuos. Además, en este vertadero se estaban depositando los desechos de dos cantones. El tema de Buenos Aires a Osa era porque existían otras propuestas que no se lograron materializar por parte de las municipalidades para la construcción de un relleno sanitario original donde se iban a vertir los residuos, pero bueno, son cuestiones muy administrativas, muchas de las municipalidades y esa parte tiene que quitarse las traídas. Este jueves el Ministerio de Salud tomaría la decisión de otorgar o no la prórroga solicitada por la municipalidad para buscar un nuevo sitio para trasladar los desechos.